De los diferentes departamentos de Nicaragua, de esta ciudad de Jarafa, en el sitio de Jarafa, se continúa y cordial bienvenida a cada uno de los... Hasta siguiente, ¿verdad? Un día, ¿verdad? Pegado, pegado. ¿Ready? Mira. ¿Otro L? ¿Qué es lo que más nextiste? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video